Porque la noticia no espera, infórmese con Miguel Isidro, un espacio de periodismo trascendente. Vamos a entrar en materia informativa, Armando Teatro, ¿saben antes? Yo he tenido que comentar que las familias de los sauces y de Paseo Residencial están realmente contentos porque, bueno, finalmente se va a ejecutar la obra, la construcción de dos cargos. Acá nos estuvimos con el presidente municipal de Silva Santos y esto nos comenta en relación con ese tema. Que está ahorita en proceso en los sauces, que es la zona más inundable. Tenemos también la construcción del Paseo Residencial, que es otro cárcamo, que también fue uno de los subejercicios y la desincorporación del DEM principal que está en proceso. Obviamente nos fue muy bien, esperamos que en los próximos meses seguir tocando puertas al gobierno federal y apalancarnos de los subejercicios que es donde nos puede ayudar para seguir avanzando en Matamoros. ¿Qué impacto se está invirtiendo en estas obras, que son importantes sobre todo por la temporada de huracanes? Bueno, en su conjunto, en los que son subejercicios y apoyos que hemos gestionado, estamos hablando en la orden de 20 millones de pesos. Ahora está usted bien enterado. Infórmese con Miguel Cien. Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas. Su contacto con las grandes profesionalidades. Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas. De la radio vaga a la comunicación global.